El domingo 15 de septiembre, en la medialuna de la población, la candidata a alcaldesa por la comuna de Paredones, Gabriela Leiva López, reunió a más de 500 personas en el lanzamiento de su campaña electoral. Quiero poner mi experiencia y mi compromiso al servicio de ustedes, para que trabajemos juntos. Vivir mejor es mi eslogan, pero también mi horizonte. Construir una comuna donde se viva mejor, con mejores oportunidades, para los jóvenes, adultos mayores y especialmente para las mujeres. Gabriela Leiva López quiere fomentar la inclusión económica para que más personas accedan a oportunidades de crecimiento y desarrollo. Siendo alcaldesa, quiere contribuir a reducir las brechas sociales y a mejorar la equidad de los habitantes.